¿Ya? Vamos a ver si los que se conectan ahora nos oyen. Esperamos. Sí, esperemos un momento que se vuelvan a conectar. Que ya está lindo, el día está espectacular. El día está divino. Pues hoy bañé a mis perros y fue sensacional porque ya están secos. Pero se quedaron en tres segundos, yo sé. Bueno, listo, ahí ya están. Estoy, es que... Es un marcado. Estira, estira. ¿Listo? ¿Cuántos estamos para saber si a tu alcohol no va a faltar? Diecisiete, que se oye perfecto, que ahora sí oyen. Ok, listo, que oyen. Qué bueno, me alegra. Y los que nos están oyendo, ¿saben qué fue lo que leí de a las papas? Yo creo que repite. Ok. Entonces, vamos a hacer papas fritas caseras. Para las papas fritas caseras, uso papa sabanera. La pelo, la atajo en forma de papa. Y lo primero que hago es que la pongo a cocinar durante diez minutos en agua. Con un poco de sal. La dejo diez minutos cocinándose. La escurro. La pongo sobre toallas de papel y la mando a la nevera. A la nevera no se les va a dañar. No le va a pasar nada. La nevera va a seguir perfecta. Entonces, ahorita en diez minutos ya las reciclizamos. Y yo aquí tengo aceite a fuego medio. Entonces, ya para poder hacer el paso dos. Mientras eso pasa, vamos a hacer hamburguesas. Perfecto. Para las hamburguesas que tengo. Tengo lomo de res y tengo tocino. Este lomo de res se murió tres veces. Y tengo tocino con el que ustedes hacen chicharrones. Sí, ese mismo con el que hacen los chicharrones. Eso es. Ay, ¿sabes qué se me olvidó? En esta casa alguien quiere tocineta con hamburguesa. Sí. ¿No? ¿Tú quieres tocineta? No. No. Uy, todo el mundo ha decidido estar a dieta hoy sábado. O sea, también. No, pues la dieta con papas fritas de hamburguesa. Yo quiero queso, si es posible. No, queso sí. Pero entonces no pongo tocineta. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo. Mi tocino lo tienen que pedir molido tres veces. Tres veces. Esto, mejor dicho. Este tocino. Gata, ¿las papas las pueden hacer en el air fryer? Claro que sí. Pero entonces hagan este procedimiento. Igual cocinen las primero en agua. Diez minutos. Y después las hacen a una temperatura media en el air fryer y después las pasan ya a temperatura. Ok. Sí, solo es la carne sin el tocino. Pero no les va a quedar tan rica. No les va a quedar tan rica. Eso es la verdad. Les va a faltar ese favorito. Pero la pueden hacer, sí. Pero claro, mejor dicho. Pero el truco es como... Yo doy estas indicaciones. Es que esto ayuda a que la carne no se... Ok, ¿las papas se pueden hacer? Ah, bueno, eso ya. ¿El tocino es con piel? Sí. No, 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 no. No, esto sí, no. Pues a mí no me gusta con piel. A ustedes les gusta el chicharrón con piel así que salga el pelo. ¿De dónde es la carne? Esta carne es de BGC, que eso es Bernardo Gómez. Él es realmente como la persona que más sabe sobre carnicería en este país. Él es un genio. O sea, ese hombre es un genio. Si tiene la posibilidad algún día de tomarse un curso, de tomar un curso con él, lo pueden hacer. Ya adivinen que llegó un rapi. Como cosa rara. Ya es el último rapi que llega. Porque ya mañana no nos... Ya. Sí, mejor dicho. O será el penúltimo, no sé. No, yo creo que es el último. Entonces, ¿a esta carne yo qué le voy a adicionar? Le voy a adicionar sal. Bastante. Porque si no le adicionan a la carne la hamburguesa, la sal y la pimienta desde el principio no va a tener sabor. ¿Y aquí qué se hizo la pimienta? Me perdieron la pimienta de esta casa. ¿Quién se la llevó? No, pues está libre. Tengo pimienta de morrido. No, ya está. No, ya está. No sabemos qué pasó con la pimienta de esta casa. Ah, ya sé. La pimienta es la que está teniendo el teléfono para que ustedes no puedan ver la carne. Entonces, no. Con esto me muero de hambre con todo. Con esta carne. Entonces, espérense. Me va a tocar cambiar. Aquí, vean la carne un ronillo. Así ven. Listo. Le he hecho bastante, le he hecho suficiente pimienta también. ¿Por qué? Porque necesito sabor. La carne de molida en sí es supremamente incipia. No sabe a nada. Entonces, si ustedes la condimentan bien desde el principio, si tienen de... Llamas a Javier, por favor. Si tienen hierbas de esas... No, hoy fue el día, mejor dicho. La patada. El chofer que está entregando, pon qué es. Llegó el rapi. Estamos mal. Volví. Y se aseguran de mezclar muy bien. Ven que el tocino está ahí pegado. Entonces, tienen que majarla. En la costa dicen majarla. La gente, ¿por qué está tan callada? ¿Usan carne de resí de cerdo? Sí. Aquí no, mami. Lo sea. Bueno, Cata, y entonces, cuéntanos una historia. ¿Quién le has hecho hamburguesas? Hamburguesas de hice... Ay, yo hice hamburguesas hace poquito. Ah, a los de ellos, les hicimos a bien. Preguntan que si en Estados Unidos las papas de piel roja sirven. Sí. Ok. Pero ven que todavía está... ¿Qué pasa si le ponemos la tocineta cruda? Aquí adentro, delicioso. Ya que si tienen tocineta, se la pueden agregar acá. ¿Cuánto tiempo dejas las papas en la nevera? 15 minutos. 10 minutos. ¿Cómo es que debo pedir el chicharrón? ¿Cómo qué? Debo pedir el chicharrón. Eh, no, pide tocino. Tocino para chicharrón sin piel, por favor. ¿Esta receta es de hamburguesas de las dos carnes? Eh, no, porque usas los siguientes. Pues, es de las dos, pero tiene que ser así. 75% carne de res, 25% carne de cero. ¿En Estados Unidos las papas de piel roja sirven? Sí. Las rosset potatoes, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Rosset? Rosset. Rosset. Hola, Marcia, ¿ya nos oyes? Bueno, me necesitan. No, no te pueden necesitar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay una dirección que no muestra. Tú como tienes las direcciones, yo te voy a... No, que se espere... Que entre... Que vaya a entregar otro. Que vaya a entregar otro porque estoy en clase. Bueno, 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 bueno. Sigamos. Que si ya entregó todo, me olvidé. Bueno, bien. Bueno, gracias. ¿Se puede usar otro corte de carne que no sea lomo? Sí, puedes usar chatas, aprovechar que tiene un poquito de gordo, pueden usar bola. No, no queda tan grande. Ok. No queda tan grande. Pero no queda súper blandita. Porque valen que la carne más blandita es el lomo de los. Cada hamburguesa... Cuando ustedes piden hamburguesa en un cuarto de libra, estamos hablando de un cuarto de libra, son 125 gramos. Personalmente, para mí, los 125 gramos es muy chiquitos. A mí me gustan de 200. Ok. Pero mira, voy a dejar aquí un poquito de la carne y voy a sacar las papas para fritarlas ya que tenemos el aceite. Listo. Entonces, para los que se acaban de conectar, las papas, Cata lo que hizo fue que las peló, las cocinó por 10 minutos. Sí. Y después las cortó en palitos y después las metió a la nevera. Y ya, las va a sacar de la nevera para ponerlas en el aceite. Esto sigue caliente, lo van a sentir caliente todavía. Y en este punto, después de 10 minutos, las voy a meter. ¿Quién te enseñó a hacer hamburguesas? Mi mamá. Ah, ¿gruesas o delgadas? Acá las hicimos gruesas, Marci. Aquí, gruesas. Aquí las vamos a hacer gruesas. A mí me gustan gruesas que se vea que uno tiene que abrir la carne y pegar el huevo. Sabanera o pastusa. Sabanera. ¿Ves? El fuego, el... Que es que así no fue, entonces, ¿cómo fue? Dije mal algo. ¿Puedes repetir? A ver. Dijero que di mal el resumen. Pelé las papas, pelé las papas. Las tajé en forma de papa frita. Las cociné durante 10 minutos en agua. Las sacaste y las metiste a la nevera. Las sacé y las metí a la nevera. Bueno, yo dije mal el orden, perdón. Dije que primero las había cortado. ¿No se pueden cortar? Después, no. Después. Mira, te acuerdas que había una entera que no se cocinaba del todo. Ah, ya. Ok. Entonces, primero las cortan, después las cocinan. Ok. Y las dejamos aquí más o menos 3 minutos. Las papas no las cocinas enteras, las cocinas cortadas. Las cocinas cortadas. Cuando se cocinó, cuando se cocinaron en agua. Ok. ¿Cómo puedes hacer eso otra vez? ¿Irme? No. Bostezar, Dani. Bostezar. Es que, oigan, hoy este sábado está como raro. Está como de noche, día lindo. Estamos como... Relax. Ni me di cuenta que está bostezando. Ok. Yo voy a hacer mis hamburguesas de 200 grados. Se hierven en agua con sal. Sí, señora. Ok. Y las debo cocinar. En este aceite ahí, sacochándose, las vamos a dejar como dientes. A mí me gustan las hamburguesas así. ¿Por qué? Porque tengo un pan grande. Miren, este pan que conseguí está súper grande. Entonces, si debo la hamburguesa, esto se nos va a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo. ¿Por qué? Porque tiene grasa. No necesito la plancha a fuego alto. Sino la necesito a fuego medio, porque si no, las hamburguesas quedan crudas por fuera. Crudas por dentro y cocinadas por fuera. Muy cocinadas. Y eso no es lo que queremos. ¿El aceite de papas a fuego alto o medio? En la segunda tapa es a fuego medio. ¿Y la primera? En la primera se cocino en agua. Ah, bueno. O sea, primer aceite, fuego medio, segundo aceite, súper caliente. O sea, hay dos aceites. Sí. O sea, ya llevamos, las cocinamos en agua. Las acabamos de poner a fritar. ¿Con fuego medio? Con fuego medio. Ahora las vamos a sacar. Las voy a volver a meter a la nevera durante 10 minutos. Otros 10 minutos. Y ahí tengo el fuego a full. Ok, eso no lo sabíamos. Fíjense hamburguesas. ¿Se puede poner ajo a las hamburguesas? Sí, lo que le quieras poner, lo que te guste. A mí realmente ya con todo el tocino, sal y pimienta me parece que es más que suficiente. Listo. Y esas las pones en la plancha. ¿La plancha no la engrasas? No, porque como tengo tocino. ¿Le echaste a la carne huevo crudo y miga de pan? No. No. ¿Huevo crudo? No. ¿Por qué? No sé. Sí, no, yo sé que... ¿Qué tipo de pan recomiendas para las hamburguesas? Pues el ideal es conseguir un brioche. O sea, puro brioche en mantequilla, delicioso. Pero es como el que consigan que les guste. Hay marcas que no les gustan, otras que sí, pero... ¿Puedo partir las papas en cascos grandes? ¿Cada papa en cuatro? Sí, claro. ¿Vamos a hacer el pan? No vamos a hacer el pan. No, es que resulta que esta chef no es panadera. Tenemos ese problema. Que no es panadera a conciencia porque no cabría por las paredes. No cabría por las puertas. ¿Te encanta el pan? Me fascina, me fascina. O sea, ¿sabes qué es una cosa que... Pero yo no te he visto comer el pan porque te cuidas. Sí, pero hay un día a la semana que yo lo tengo que yo me desbordo comiendo pan. O sea, me siento y me como... Todo lo que me pasen por enfrente me lo como. Dicen, ¿pero la carne no se reduce y engorda mucho? La carne se va a reducir porque va a soltar la grasa. Pero es que lo que quieres de las hamburguesas es que tengan sabor. Eso es lo que estamos buscando, sabor. Y eso es lo que nos va a dar ese sabor. Claro, no es una hamburguesa. La puedes volver like si te la comes entre dos hojas de lechuga. Le quitas el pan. Y no te come las papas fritas. Dicen, un día nos puedes dar la receta del pan brioche. Yo creo que vamos a seguir haciendo videos. Tal vez en otro canal y les contaremos. Entonces... En las redes. En las redes, sí. Seguramente lo pondremos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Entonces estén pendientes. Y como hoy no he mostrado redes... Sí, porque mañana ya es la última clase. Como hoy no he mostrado redes, voy a hacerlo. Voy a la mamá de calzar de mí y de Daniela y de mi mamá y de mi casa y de Rappi y de Chapec. Y de todo. Entonces, acá pueden seguir a nuestra chef. Instagram, Chef Cata Oso. Los que tienen mascotas sigan a Feroz Pet Fashion. En Facebook, Chef Catalina Osorio. Recuerden que las personas que de acá lunes nos dejen su correo electrónico en un mensaje de Facebook para la chef en esta cuenta. Podrán participar en la rifa de tres libros autografiados de nuestra chef. Y si quieren hacer un pedido, es acá. Y lo otro, Dani, es el PDF. ¿Cuándo se nos vamos? ¿Se nos ponemos a la pérdida de mí? El PDF que está en una revisión. ¿De la chef? De la chef. Y les diremos cuándo. Pero ya creo que ya encontramos la manera y es que lo vamos a subir a la página web de la chef. Que es www.catarinaosorio.catering y ahí lo podrán descargar. Bueno, entonces, en esta etapa. Ya pasaron los cinco minutos. ¿En qué carnicería te muelen la carne tres veces? Si tú pides el favor, en todas. Yo la tenía por separado, pero a uno le hace el favor. A veces te moleste las dos de una vez mezcladas. Dicen que el huevo crudo sirve para ligar cuando no se usa la grasa de cerdo. Sí, pero... ¿Qué es de la vía de Germán? Eso nos lo preguntamos todo el tiempo. Mentira. Pero no sabemos. Cata te iba a preguntar, ¿cómo te cuidas? Te ves muy bien y los chefs hombres son panzones. Yo como me cuido. O sea, no hay nada que hacer. Aquí hay que dejar de comer patas listas de hamburguesa. Me cuido mucho. Tiene una Marcela que le escribió a Estefanía para que por favor sigas. Me cuido mucho. Me cuido demasiado. No, no demasiado. Me cuido... Por eso les digo, no como pan entre semana. Pero hay un día a la semana que yo me siento y me como todo el pan del mundo porque me fascina. Y nadie lo sabía cuando estaba esperando cocina. Me gole de 10 kilos en 15 días a punta de pan. Oh my God. Y un poco... Cata que no están cansadas, que los videos son live y eso es lo máximo porque llega rap y suena al timbre. Pasa de todo. Es una novela. Pasa de todo de la novela. Bueno, entonces... Miren, las que tengan un primo, un hermano, alguien chévere, como digo yo, chévere, churro y canchero. Pueden conectar con nuestra chef. ¿Cómo será el amor en tiempos de COVID? Yo quisiera saber. Es como que... Punta de WhatsApp. La pregunta de WhatsApp, la pregunta de Zoom. Bueno, bueno, la relación es más rutinaria, ¿no? Cata les puede cocinar y les manda, no sé. No, al revés. Que se hacen a la chef cocinando a otra chica. Podrían ser cibernovios. Cibernovios. ¿Alguna vez has tenido un cibernovio? Pero si has conocido novios por internet. ¿No? No. ¿Nunca? Bueno, pues sí colabora. Mami, ¿no? Mami, ¿de vuelves a marcar a María? Porque no, 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 no. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Pero seguiremos montando videos en Instagram. Vamos a hacer un par de Instagram Lives. Vamos a tener un canal en YouTube para que puedan ver todos los videos. Vamos a dejarles todas las recetas en PDF entrando a la página web www.cantalinausorio.catering y ahí van a poder descargarse las recetas. Y si quieren algún día pedir un ponqué o estar pendientes de los almuerzos que sacamos los domingos, pueden hacer sus pedidos a este teléfono 321-372-3648. Muy bien. Matrimonios by Zoom. Muestra la carne, mira. Esta es la carne y así está quedando en la plancha. Descansen, las esperamos. Qué bien, Dani, muestra la carne en la estufa. Divina, qué persona tan especial. Sí, Cata, es un amor. Las papas vuelven a la nevera. Sí, vuelven a la nevera. El amor de tiempos de cuarentena se aprueba todo. Yo me siento como que fuera ya de esa familia. Ay, Ana María, qué linda, gracias. Sí, podemos salir pronto, me encantaría conocernos. Y yo sé que Cata también. Germán no aparece porque es tanto usado. Yo envié el messenger, listo, perfecto. Sí, niñas y niños, los que quieran ganarse el libro autografiado por nuestra chef, dejen su correo electrónico en la cuenta de Facebook de Cata. Y acá volvió. ¿Todo bajo control, chef? No, no está todo bajo control, chef. Bueno, pues, es que estamos en pedidos, es sábado, siguieron muchos postres. ¿Qué es que yo siga con la clase que también soy experta? No, sí, Daniela ya se me volvió en mi competencia. Entonces, en este momento, ¿qué dices? Le tiras papas a la nevera y le subo la temperatura a lo máximo que les dé, o sea, a lo máximo que les dé, que vean que ese caldero está hirviendo, hirviendo, hirviendo. Pregunta, si no le echamos tocineta, ¿qué le echamos a la carne? Si no le echas tocineta, le tienes que echar algún tipo, el ideal, hay gente que le echa mayonesa, la mayonesa da un sabor espectacular, esa es una buena opción. Otra opción es mantequilla, otra opción es margarina, pero la margarina me parece, esa sí me parece fatal, pero en caso de, pero tienen que adicionarle algún tipo de grasa, aunque la carne, si no sea grasosa, les deben agregar una grasa adicional para que ese sabor se sienta muchísimo más. También si le quieren echar hierbitas, si le quieren echar, digamos, mejor dicho, si le quieren echar tomillo, le echan tomillo, si le quieren echar romero, le echan romero. No es el ideal, pero lo que estamos buscando, porque estamos buscando, saben con queso deliciosa, si les gusta el queso azul, es mezclarse el queso azul, pero asegúrense de tener algún tipo de grasa. Estamos hablando de mantequilla, cocineta, tocino, grasa, le estamos grasas, la grasa es sabor. ¿Cuánto tiempo estuvieron las papas en el aceite antes de ir a la nevera? Ahorita que estuvieron 5 minutos. Ok, listo. Preguntan mucho si vamos a seguir sacando almuerzos, sí, eso no va a parar. Yo les muestro una vez más el teléfono donde pueden hacer los pedidos, nosotros, si nos escriben por ahí, les mandamos el menú de la semana, es un único menú y eso es mínimo 4 porciones. Les mandamos el menú y si se animan, pues hacen su pedido, recibimos pedidos hasta el jueves. O sea, tienen que hacer el pedido como entre lunes y jueves. Y les llega el domingo, pero de verdad que es delicioso. Hoy, por ejemplo, son unos chilaquiles, mañana, perdón, son unos chilaquiles espectaculares. Tienen la posibilidad con las hamburguesas, si tienen barbecue, si quieren dejarlas congeladas, las arman y las congelan y las que tienen listas para hacerlas al último momento. Uy, yo voy a quedar oliendo delicioso. Uy, qué belleza es la carne. Ok. Yo les pongo queso manchego rallado y quedan deli. Queso manchego no tenemos lo que es. La mayonesa funciona bien porque se hace con huevo. Si la hacen de ceros, claro. Funciona bien a ver. Nosotros dejemos que doren. Acuérdense que mañana es nuestra última clase. Vamos a tomar mi mota. Pues aquí vamos a tomar mi mota. Espero que nos acompañen. Esperamos que ustedes también. ¿Qué si vamos a hacer hash brown mañana? Sí, te los debo. Yo hago la tarea de hacerte hash brown. Ok. Vamos a hacer dos nuevos shedsuka y vamos a hacer unos guapos. Y yo creo que ya es suficiente cargo para el fin de semana, para que el lunes arranquen otra vez con ensalada, sin cargo. Para que aprovechen. Vamos a seguir haciendo videos en vivo. No sabemos, pero apenas sepamos les contaremos. Por eso es importante que nos dejen su correo electrónico. Y que nos sigan en las redes, porque por ahí estaremos contando todo lo que vaya a pasar. Que en este momento no sabemos con exactitud. En este momento necesito descansar. La chef lleva 36 clases sin parar. Oigan, de verdad. Hoy 37, ¿no? Mañana. No, hoy es la número 37. Mañana es la número 30. Guau. Y Daniela también, guau. Me ha parado. Mi mamá no ha parado. Ya aquí mi guau no va a parar. Dani, ¿cómo es el término de la carne cuando estoy cocinando? A mí me gusta la carne de comerse el término medio. O sea, medio tirando a un cuarto. Bien asado está mal. Pero a la gente, hagan el ensayo. Pájense por lo menos a tres cuartos. ¿Por qué? Para que lejen los rumos de la carne. Entonces es importante que lejen ese saborcito, ese milito ahí. Muy bien. No parece sábado. Estamos como si estuviéramos en el lunes durante la oficina. ¿Cómo así? ¿Por qué? El lunes porque estamos como callados. Estamos cansados. Sí, y todo el mundo está como cansado, callado. El sábado, qué delicia. ¿Cómo se sabe que es término medio? El término medio es, lo haces con el dedo. Lo he dicho, hay unos expertos que lo hacen con el dedo, que saben de acuerdo a que si tú es picho, digamos aquí, no es picho, y se me hunde mucho, si se me hunde mucho, quiere decir que todavía está muy vido. Ok. O sea, que no se les puede hundir mucho. O sea, ya se hacen así con el dedo y ni baja, quiere decir que ya está muy asado. O sea, le pusiste sal y pimienta, sí. Sí, claro que sí. Nos van a hacer mucha falta, ustedes también. No, pues no, Risa, ustedes claro que nos van a hacer mucha falta, pero créanmelo, necesito descansar. Llevo un ritmo... Nadie sabe y no les voy a contar cómo es mi ritmo de vida porque no lo sé. Sí, pero no, les voy a contar, les voy a contar, les voy a contar, como cocinera, algo que odio en esta vida es escribir la receta. Y llevo muy juiciosa 37 días escribiendo todos los días las recetas con ingredientes y procedimientos. Eso para mí, cuando yo escribía en la revista Carrusel, que era una receta, una vez a la semana, generalmente me estaban llamando miércoles por la tarde. Catalina, ya se tomaron las fotos y la receta y yo... Y era una receta. Aquí les escribí muchas recetas y todos los días. La carne tiene carne de res y tocino. Y tocino. Si quieren participar en la rifa, manden su correo electrónico a un mensaje de Facebook de la chef Catalina Osorio. Entran en Facebook, chef Catalina Osorio, dejar mensaje, ponen su correo. Bueno, entonces, pasaron cinco minutos, saqué mis papas. ¿Y siguen calientes? Sí, están tibiecitas, pero necesitan ese choque de frío, como te dije, para que se cierren las portas, para que ya... La camarógrafa ayer se dejó ver, ayer hizo una receta. Hoy no, hoy no se va a dejar ver. Hoy la camarógrafa está como de huella, pero no se quiere dejar ver. Entonces, hay que dejarla, hay que respetarla. O sea, porque a mí me toca salir, pase lo que pase, me toca salir. Hasta que llaman. Por inbox, sí, Marce, por inbox. Ya tienes un espacio en el cielo, Cata. Bueno, pero todavía no me la manden para allá, ¿cómo así? Donde encuentro las recetas, en el Instagram de la chef, arroba chef cata oso, ahí encuentras las recetas. La carne la debemos voltear, el ideal es solamente una vez, pero yo la estoy viendo que todavía está muy cruda, está contando. Entonces, máximo dos veces. Uy, esta es mi segunda volteada, y si se dan cuenta, no voy a adicionar un grato. Voy a revisar que la aceite está súper caliente, Dani, todo esto. ¿Esto va a traer en llamas, como el brule? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quería decir? Voy a darle paso. Un poquito. Entonces, lo está todo ir agitando, Tomás. Daniela, ¿tiene la cámara todo el tiempo sin soporte? Sí, por eso es que se mueve, perdón. Me dijeron que una estética, si alguien tiene una que le sobra y la quiere mandar, bienvenidos. Y que la recibimos sin ningún problema. Das las respuestas muy rápido, Danielita. Ok, Marlene, ¿qué respuesta quieres que te dé? Más despacio. Bueno, yo voy a necesitar tomases. Ya que todo el mundo come tomases. Lechuga, ya la tengo, no importa la variedad de... Con lechuga batavia. ¿Esto es Javier otra vez? No. Ahora. Qué feliz. Creo que ya le quedó otra vez. Entonces, tomases, lechuga. Me encanta con lechuga batavia porque es la más cruciente. A mí me fascina todo lo que cruce en la boca. Tenemos cebollas caramelizadas que hicimos. ¿Qué le hicimos cebollas caramelizadas? ¿Cómo el miércoles? Hicimos cebollas caramelizadas con el rugby. El miércoles. Entonces, todavía nos quedan un poquito, las voy a sacar. Y voy a necesitar esta cebolla que la voy a adorar. Las recetas las encuentran en la página de Instagram, arroba chef Cata Oso. Dani Cata, gracias por la paciencia y las respuestas a las miles de preguntas repetidas. Con mucho gusto. ¿Le puedo echar guía a la carne? Saludes a los hijos de Mónica Viviana, que están hoy haciendo el almuerzo para la mamá. Me parece muy bien. Ay, vivimos. Que cocinen para la mamá. Están tan juiciosos y tan atentos. Cata, ¿nos podrías contar cómo se hace la cebolla crispy? La cebolla crispy. ¿Como las papas de la papa pollo, igual? Es como las cebollas de la papa pollo. Es decir, meten la cebolla en aceite frío. Ahí dejan la cebolla. Y le sumen la temperatura cuando le adicionan la cebolla, estando apagada. Y ahí ya prenden el fuego y las dejan y las están revolviendo constantemente. Ok. Vamos a regalarles unos alimentos de cebolla. Estas son las recetas. ¿Qué más me quieren poner? 22 y 18 años. Ay, divinos. Saludalos, Cata. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Me parece rey que se estén cocinando. El mejor menú para hoy, que es el Día del Niño. Ah, hoy es el Día del Niño, pero ustedes de 18 y 22 ya no nos miden. Estamos en la nada de este día. Caríganle a la mamá. Sí, exactamente. Pero por eso que hicieron no hay aburreza. Pero hoy, pues lo que estoy haciendo el Día del Niño, pues es un buen día para... ¿Qué tipo de cebolla roja? En esta casa nos fascina la cebolla roja. Aquí no puede faltar la cebolla roja. Si la tienes cebolla blanca, pues cebolla blanca. Pero me gusta. Y yo la voy a poner ahora en donde al lado la tapa en que... Ok, muy bien. ¿Para qué? Para que absorba los jugos de la carne y la te voy. Juan Pablo y María Camila. Juan Pablo y María Camila, qué pilos cocinarles a mamá. Felicitaciones. Sí, me parece muy bien. ¿Tú a qué hora empezaste a cocinar, Cata? Toda la vida. Pues no, una época en que me la tenía embretada, una época en que dije que no volví a cocinar en la vida. Hasta que me fui a estudiar cocina. Pero una época en que yo probaba algo y yo yendo me acercaba a la persona y le decía, ¿Cómo se hace? ¿Qué le echó? Y llegaba aquí a la casa directo buscando ingredientes. Y me comía lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La plancha sí está sobre los fogones de gas. Sí. Ya le damos un poco la temperatura. Ahora nuestro aceite ya debe estar muy caliente. Lo vamos a meter el dedo ahí. Hacen lo siguiente. Cuando vamos a fritar en esta casa, porque el aceite está muy caliente. Se van contra el borde, contra el borde. ¿Para qué? Para que no parten por todas partes. Porque muchas veces uno lo que hace es que manda al centro. Se le sube mandar al centro. No, no mandan al centro. Es contra el borde y ellas solitas se van a acomodar. Mira, ¿ves Dani? Como ya cogieron con los llantes, van a poner con los dorados. Nami, nami. Y realmente las mejores papas son las hechas en casa. Pues no sé. O sea, como que a mí me traen recuerdos de infancia. Que me parecía el día que hacían papas fritas. Me parecía... Me parecía... Era felicidad. Y con salta rosada. O sea, un árbol en que yo... Les voy a confesar. Y el desayuno era carne asada con papas fritas, fritas a rosada. Entonces, ahí me para el cole. ¡Oh, wow! Sí. Era... Era azul. Ok. ¿Y almorzabas a la hora con los otros niños? ¿O se te daba para todo el día? No, mamá. No, mamá. No, no, no es. O sea, esto era... Y me parecía... Menos dicho. Las mejores papas son las caseritas. Sí. Es que tienen un sabor... Pero hay que hacer de toda esta tarea para que ustedes quieran... Guau. Bueno, muy bien. Yo les quería preguntar... Digamos que... ¿Qué clase nos faltó dar? O sea, si ustedes dijeran como no... De verdad, muchas gracias por las clases. Pero me hubiera encantado aprender a hacer una lasaña. O me hubiera encantado aprender a hacer tal cosa. O sea, yo quisiera saber qué fue la clase que no les dimos gusto. Para saber. ¿El pan dónde lo consigues? El pan... Sí, lo consigues en cualquier parte de tu panadería favorita. Y si puede ser en frioche. Sería ideal, pero pues no. Fue gusto ser en frioche debido a las cosas que... ¿Qué clase de papa les parece mejor para fritar? Hay gente que prefiere la papa pastura. ¿Cuánto tiempo se dejan en la segunda fritadura? En esta segunda nos vamos a dar otros cinco minutos porque mira ya el color que están tomando. Ok. Bueno, algunas de las recetas que nos han dicho... Pulpo, más postres, comida china, arroz mandarín, fideuá... Una torta de chocolate, hacer pasta desde cero, osobuco, comida mexicana... Mejor dicho, nos va a tocar hacer otra cuarentena. O sea, para poder hacer pasta desde cero, tienen que tener la máquina. Si no tienen la máquina, no se mueven. Ah, bueno, no, porque está estirada a punta de rodillo. La otra parte de comida árabe, lomo salteado, beef wellington, o sea, todavía hay, todavía hay. Bueno, de pronto, de pronto hacemos algo por ellos. Podemos hacer, luego les contaremos. Costillas barbecue. Sé que son largas, pero al menos una receta. Comida cubana, ropa vieja. Sabanera, pulpo. Comida francesa, uy, qué rico. Bueno, hicimos papas francesas. Listo, entonces, en este momento, apenas... ¿Se sufrieron dos veces? Sí. Apenas las saquen, es que en el momento en que yo le adiciono un poco de páprica. Eso es lo que le dan, era una licorral, que sabes dele. Ahí está adecido, exacto. Y apenas las generas de fritarles, tienen que agregar la sal y la páprica y lo que le van a echar. ¿Por qué? Porque tienen que aprovechar que los poros de la papa están abiertos, entonces, para absorber ese sabor. Y acompañamientos, entonces, para la mujer, mayonesa, salsa de tomate. A mí me encanta echar de firacha para sentir la picante. Ok, y acá siguen diciendo, dándonos recetas para hacer y que deberíamos hacer un canal de YouTube. Sí, estamos trabajando en un canal de YouTube. Ahí van a poder encontrar más recetas. Ceviche, comida peruana, osobuco, pulpo, mariscos, comida francesa. Delicioso gusto. Comida cubana, beef wellington, sushi, ensaladas, salsas, quibe asado, quibe árabe, sushi, ñoqui. Se puede hacer ñoqui que no se necesita la máquina. Sí, miren. Quiero que se fijen en la papa. La papa está dorada por fuera y por dentro parece puré de papa. Sí la ven blancuzca. Eso es. La papa está perfecta. Entonces, por eso cuando la muerdes, está crujiente. Vamos a probarla. La camarógrafa tiene que probarla. Pero la muerde está crujiente. Pero por dentro está sobecita, 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 sobecita. Padre. Deli, deli, deli. Dice, lo mejor es que cocinamos al tiempo. Sí. Bueno, podríamos también más adelante hacer una cocinada por zumo o algo así. Bueno, alioli es buenísimo para las papas fritas. Uy, eso es deli. Uy, es buenísimo para... Aderezos y ensaladas. No, la lista es infinita. Más comida árabe, jalea. Jalea, ¿qué es jalea? Jalea es lo que le hizo a las tortas de boca de Inglaterra. Pasta corta. Pasta corta hizo dos recetas. No, ¿qué? No, pero la quieren aprender a hacer. Me encanta este comentario. Toda la vida hicimos las papas francesas mal. Hicimos las papas francesas mal. Cuando en la revista Carreter yo escribía, yo le pasé a mi editora cómo hacer papas a la francesa. Dijo que quedas escupidas de la receta. Después Aida finalmente entendió que yo le metí después de explicarle. No Aida, sino a Adriana Vega, que era mi editora. Como que captó. Yo le dije, la gente no sabe hacer. Entonces me dijo... Entonces ya dijo, ok. Entonces ahí me aprobaron sacar la receta de los papas a la francesa de la revista. Ok. Gracias por ese tip. Qué delicia. Quedaron muy ricas. ¿El pan lo calientas, Cata? Sí. ¿Qué pasó con la torta de almohadana o algo así? Hoy vamos a hacer postre, ¿no? No, fueron tortas de almohadana. La torta de almohadana la enseñamos a hacer hace como 20 clases. La puedes encontrar. Si no les molesta, ¿nos podrían hacer un resumen de las papas, por favor? Entonces las papas, las pelas, las tajas en forma de cascos o de papo. De ahí las pones a cocinar en agua durante 10 minutos, las retiras, las pones sobre toallas de papel, las llevas a la nevera durante 10 minutos para que se enfríen, las pones a fritar en aceite a fuego medio, las vuelves a sacar, las vuelves a llevar a la nevera durante otros 10 minutos y de ahí pones el aceite a la temperatura más alta y las pones a postre ir 5 minutos. ¿Para qué? Para que te tomen este color dorado y sean crujientes por fuera y la mitad. Gracias. ¿A la parrilla no le pones grasa nunca? No. Ají de gallina, magrede, de pato, créspele. ¿Qué es créspele? Marcia ha dicho dos veces créspele. ¿Serán crepes? No. Que para la próxima temporada, créspele. ¿La próxima temporada? Postreíslas flotantes. Ah, este postre es una deliciosa. Pato a la naranja. Y es facilísimo hacer. ¿No nos sacamos un pato? ¿La sé de qué? De pato a la naranja. No, pero eso se puede hacer. Salsas y ensaladas, más créspele. Esa era créspele. Pero bueno, entonces, ya tenemos papas. ¿Las puedo congelar, las papas o las hamburguesas? Estas papas tienen la ventaja que las puedes dejar cocinadas sin fritarlas y las puedes congelar. Y las puedes tener porcionadas para que el día que necesites o que quieras hacer papas fritas, simplemente llegas, sacas del congelador, mandas al sartén y ya tienes todas las papas listas. El PDF, el menú, en el PDF el menú, ¿a cómo lo prepararon por días? Creo que lo vamos a hacer por temas, como entradas, platos fuertes, postres, desayunos. Así está. Sí, así está. Pero no, ya está un pelo, ya está un pelo. Faltan solo unas revisiones y una cosa técnica para poderlo colgar en la página. Bueno, entonces, el palo. ¿Qué voy a hacer? Lo que pasa es que no tengo muchos palos. ¿Los pongo a sofreír? Me las estoy comiendo, yo también me las estoy comiendo. Que los créspele son las mismas crepes. Ah, ok. ¿Se puede hacer papas sin casco? Sí, las mías son sin casco. ¿Y con casco sin pelar? También. Como quiera. Lo que pasa es que yo estoy enseñando la forma clásica de que... Sin casco. Ok. Como sobré aquí... Dani, camarógrafa, editora, ¿qué mejor por días? Ay, no me gané eso que duré años separando todas las recetas. Porque yo vi que hacer eran los libros. No, perdónenme. ¿Los videos van a quedar exigios en el grupo? Sí. Y de pronto les hacemos el canal en YouTube. Mira, Díaz. Uy, yo quiero un poquito. No es lo que estoy haciendo. Papas con mayonesa. Entiendo. Mayonesa, mostaza. Ay, me gusta un tarjetón. Ay, bueno, me dijeron que no comiera más, está bien. ¿Quién te digo? ¿Qué? ¿Por qué les da hambre cuando me voy a comer? Lo que no podemos... Mejor dicho, ni yo. Porque yo tengo que trabajar. Yo también. Es que yo hago... Ok, a mí me gusta este mix. Qué buena idea, canal de YouTube. Sí, mejor por temas que por días. Porque en el futuro no nos acordamos del día. Yo estoy haciendo las papas chorreadas. Uy, qué deliciosas papas. Están a quedar deliciosas, Juanita. Auxilio que antojo de papas. Las rapi papas son buenas y te sacan de apuros. Cometelas, te las mereces. Sí, que envidia. No, pero... ¿Después de quién lo hace? ¿Papas caseras? Es difícil. Bueno. Entonces, a mí me gusta hacer la mezcla de todo. No me las comí. Mechuga. A mí me gusta... Ya, tomate. Ponemos el tomate. Esta cebolla dorada está divina. Mira. Divina. Te prestas un plato y saco un plato gratis. Hoy me dieron un tip para que no me coman lo que voy haciendo. Ponerme unas chorreadas. ¿Ponerme qué? No sé, unas chorreadas. No sé qué es eso. Catalina y Daniela, gracias por su tiempo. Excelente dupla. Las estaremos esperando pronto en el canal. Muchas gracias, Carlota. Gracias por vernos. Pues aquí vengo, tengo un... Carpacho. Uy, Deli. Ya sé si no lo hicimos. Eso es facilísimo hacer. Bueno. Pero sí es fácil. Las mejores hamburguesas, qué delicia. Vean esta delicia. Ay, yo había pedido queso. El queso tú solo lo pones hasta el final. ¿Te gusta derretido o no derretido? Derretido. Bueno, pero como estoy sacando una muestra... Mi hija quedó feliz con las papas chorreadas. No las había probado. Sí, son muy buenas. Es que yo creo que hay recetas tradicionales que se han perdido, Cata. Muchas. Qué pesar. Uno no va a dejar... ¿Cuál es tu plato favorito colombiano? Mi plato favorito colombiano. Amo las empanadas... Las empanadas de huevo. Las amo. O sea, las amo. Esto es placer total. ¿Listo? Margarita Grau, te manda saludos, Lucía. Ay, mira que es un hijo. Acá está Lucía haciendo el rompecabezas. Y muy concentrada. Mírenlo adelantado. A ver, ¿cómo vamos? No, por el mar. 38 clases de cocina y nada que terminamos de hacer rompecabezas. Qué maravilla. Como quedó el paquete. Pero es que es dificilísimo. Los colores grises es dificilísimo. Bueno, pero lo lograremos. Vamos, guau. Vean esta delicia de hamburguesa. Vamos a hacer hamburguesa aquí. Está medio hambre. Cata, ¿me puedes repetir cómo es el término de la carne? Término medio. Ok. El correo de la rifa lo mandas en un mensaje de Facebook de la chef. Te metes en Facebook Chef Catalina Osorio. Pones a enviar mensaje, como un inbox o como lo llamen. Y ahí pones tu correo. Y esos correos, pues también. Bien, o sea, si los están poniendo, es importante que sepan que es porque les vamos a escribir. Entonces, si no quieren recibir información, pues no lo dejen. Ahí está carne. Quedó bien. Y lo que les queremos mandar son recetas, videos, como para seguirlos acompañando en estos tiempos. Prometemos no hacer spam. Ok. ¿Cuál queso? Le pusimos queso sabana, un amarillo. ¿No le pones tomate? Ya lo sigue. Sí, ahí está. Me dio hambre, qué delicia. Lucía, lo lograste. Ah, lo lograrás. Sí, no, de que lo logramos, no logramos. Sí, porque da pena. Y la mamá de Diana Carrizosa también te manda saludos. O sea, Lucía, es una estrella. Bueno, y acá pongo las redes, una vez más. Aquí tenemos nuestra hamburguesa. ¿Listo? Y ya, esto fue por hoy. Entonces, almuerzo es delicioso. Nos vemos mañana. Mañana es la última. 38 de la mañana. Mañana vamos a celebrar, vamos a agradecer, vamos a comer delicioso. Las esperamos. 9 y media de la mañana. Mañana. Que estén muy bien, acuérdense de cocinar con mucho amor, o al menos una sonrisa. Y así la comida siempre les queda deliciosa. Muchas gracias, Chef. Chao, chicos. Gracias. Abrazo.